Hola, buenas tardes Soy Julia de la Ciudad de la Plata Espero que estén bien Hoy les voy a leer de cuentos folclóricos Editorial Plus Ultra Un cuento que elegí que se titula Tres Preceptos de Israel El autor Angelo S. Rapopor Y dice así La ambición desmesurada y el deseo de alcanzar imposibles caracterizan al protagonista de este cuento israelí un pájaro se burla de él y le deja una sabia enseñanza un cazador sorprendió una vez a un pájaro muy hábil que podía hablar en setenta idiomas y así dijo a su captor Déjame en libertad y te enseñaré tres preceptos que te servirán de mucho Dime esos preceptos y te daré la libertad Júrame primero Júrame primero que mantendrás tu promesa El tercer precepto es Nunca trate de alcanzar y le dejara la libertad y le dejara la libertad Después de hablar así el pájaro recordó al cazador de su promesa y le pidió que lo dejara en libertad Abrió la mano el hombre y dejó que su cautivo se alejara volando El pájaro se sentó en lo alto de un árbol más alto que todos los otros árboles y dijo burlonamente al cazador Hombre tonto me has dejado escapar sin saber que tenía escondida en el cuerpo una perla preciosa una perla que es la causa de mi gran sabiduría Cuando el cazador escuchó estas palabras lamentó haber dejado escapar el pájaro Corrió al árbol y trató de trepar su copa pero fracasó en su esfuerzo cayó a tierra y se lastimó una pierna El pájaro riéndose le dijo Hombre tonto no hace una hora que te enseñé los tres preceptos y ya los has olvidado Te dije que jamás te lamentarás por lo ocurrido y te arrepentiste de haberme dejado en libertad Te dije que no creyera jamás lo imposible y fuiste tan crédulo como para creer que yo llevaba una perla valiosa entre mis plumas Solo soy un pájaro que tiene que volar todo el día para buscar su sustento y finalmente te aconsejé que nunca tratarás de alcanzar lo inalcanzable y no obstante quisiste cazar un pájaro en lo alto de un árbol y te has lastimado una pierna y así diciendo el pájaro se alejó en busca de su alimento del libro El Folclore de los Judíos Buenos Aires 1941 Hace muchísimos muchísimos años les mando un abrazo muy grande hasta la próxima oportunidad Chao Chau